De Foquinhares, Baibé Doja Smile on the beat La locura de tu loco Si no te puedo dar Tu, tan bonita y ese bobo que no vas a hablarte De quererte, de tenerte, de cuidarte Ven, mami que voy a estudiarte Te vas a hacer tu cuerpo parte por parte Excelencia tiene cinco en habilidad Tu decencia te hace diferente a la demás Un beso y te vas, no mires pa' atrás Él dice que te quiere, pero no te quiere na' Es que conmigo tú te ves más bonita A ti te convence en la locura de tu loco Que te prometo el cielo y si no te lo bajo Yo me retiro, tú no te mereces poco Es que me gusta cuando muerdo esa marguita Y con la lengua cuando el punto G te toco Yo tengo todo, mami, lo que necesito Ay, mami Si tú me llamas bien arrecha pa' culiar to' esto es fuck Ey, fonte el secreco y si ven al light nap Encuérrate hasta el alma pa' explotar este baby glove Aborrecido, no le bajes más mi sex Si tú le timbras al negro pa' culiar to' esto es fuck Dile a tu prima con J6 en el black Lo freno aborrecido si saben que andas top Y yo dándote corriente así no es terapia Es que yo te quise Tú me fallaste por eso lo hice Tú te lo comiste muy bien y que me lo dices Yo no estoy sanando cicatrices Se toca la noche porque rico se lo hice Dile a tu novio que se actualice Ay, tú me estás fallando por eso yo te lo hice No estamos sanando cicatrices Y tú me estás llamando porque rico te lo Tú estás sweet, mami, puro flash, mami Tú estás, tú estás rica, quiero to' mami Tú encima de mí, ay, tú te vas a venir Tú me bailas pegadito, lo quieres sentir Tú no diablas, lo que pasa, me estás caminando en el cielo Tú eres chas, me damos la balza Ella me llama un coche, la que te va a hacer Tu me quieres no Oh, tú me 선택as Tú no estás fiquete, ah, figuras craicalas Tú no estás colocar nada Yo no Yo te amo Lobo querido, yo Lobo querido, yo quiero que lo hermano Lobo querido, yo quiero que lo hermano Tu mira, cuando tu me das球 te mezcarte Yo me te below, a tu me dismejarte Yo te hubo aquí, dale me ofiğ neh Yo meto ti, el haberte un antAUV Yo te抑en loDaniel, tu no tienes que darte Yo me emocionaré, siernessarte es un antUrrete Yoiras te quedas Estados Unidos tellementes Andas o'le, ma' go' listo, ba' Déjame con Yerick pa' que te vuelvas viral Después buscas to' tu iluso pero de novio oficial Sé que no te mojas con inteligencia artificial Pero sabes que lo nuestro nunca fue superficial Y hace tiempo que no sé de ti Te estoy testeando por ahí meses Medio resentí Y puede que no te interese Crónica de un perro no te pertenezco, no me perteneces Porque no soy sex Lo que me quemen veinte veces Di claro que te guste, te lo quito si te subí de nivel Muñequita, playboy, le we pute janabé Con mi bicho ten chamuca, yo no ando tomando miel ¿Qué carajo pasa en Cuba que no lo sabe? Hacemos contacto, te aprieto duro la cintura en el momento exacto Tú gritas ya y en el pastillo yo no la capto Lo quita igual que yo, por eso es que me gusta tanto Tú solo dime cuánto Mariposa del barrio Que yo soy marginal Compré mis temas pa' que bailen el instrumental Pa' ponerte cacho en esa vez Si yo le mento Siempre en mi mente y me causaste su daño Galería de fotos tiene en mi teléfono De fucking yares, baby tuya En el estudio o en el carro no dice que no Mami, déjala, parla Si yo sé Que te canta el sexional, el ritmo del manzal En la pista, muñequita, tú te robas el show Un fenómeno astral, loquita, me pone mal En el arte del culeo, diva, tienes el flow Y tú no vio el soquete Metiéndose en los temas que no le competen Cómo gritas cuando el Jason te lo mete No lo dudes, tú me llamas y eso va a ser fuerte Cómo me gusta vete No grabes videos que eso me compromete Esto no es ti tanto y yo soy tu juguete Y se crepen las paredes como en calle 7 Y ella me dijo, bebé Vamos a aprender Tú quieres bailar, danza, la en reggae Se me puso cachonda y por el cuello la ble Tú sabes que lo hago rico y después caca, nene Bebé Vamos a aprender Que quiere bailar, danza, la en reggae Se me puso cachonda y por el cuello la ble Tú sabes que la Tú 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 ya Tú no vio no te mueve, deja, yo Moviéndome ese culo, deja, 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 deja Deja, 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 deja Deja, 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 deja So que mami, ponte ahí Tu culeo no me quite Si está bien aborrecida, si así el novio no le rinde Tienes que llamar mami pa' que se la quite La fucking ganas porque el novio ya no la debiste Todo es su tiempo, man, no es como tú piensas Las fucking ganas que te tengo ya no son secretas Secretas son las poses, pero no te date cuenta Que tu hombre quiso y yo, mami, no tomar la presa Yelena, Yelena, tu culo vale la pena Le quito el panty, chucha, qué dilema Si tengo que ponerla ahí, la tengo decenas Le pido otra mía y me trajo una docena Yelena, Yelena, Yelena Yelena, bien golosa, no se llena Detrás pa'lante, le gusta que jale su melena Canta bien como Selena, acelera, no se frena Siempre serena y en parranda se va con lo llena Traviesa pequeña Lulu, se lo mete a la boca y prende la luz Back in these days, prendamo' el feeling, ponle bubaloo Cero tóxica, yo cuido mi salud Pero es que tú me fascinaste Hora de arte, gane la subasta No me importa si tú te lo gastas El hilo que te compraste Modelas lo que ella tú no rescatas Tú te grabaste como el hilo Ella no quiere novio, quiere vacilar na' ma' No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pondeva No quiere novio, quiere vacilar na' ma' No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pondeva Oye, si quieres nos hacemos evo, voy a conocer a tu viejo, buena noche, mucho gusto, yo soy tejo. Sácame mi amor, pero no dice lo imagino, si nada, lo que a mí me cuida, no dice el vestido. No sigues la malañejo, que yo tengo tenis nuevo, no voy a dejar un negro de al hueco. Yo tengo un don bien normal pa' eso, abro del agua y quiero del pecho. Seré un secreto, seré un mirada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía. Seré un secreto, seré un mirada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento. Tranquilito confiando en lo que creo, tu mente me llama, me llama y yo le contesto a mi mente. De Foquinhares, baby do ya. Que te pase el suceso, de una historia, de un recuerdo. No se me lo niegue, está acostumbradita que le ruegue, pero a la que pruebe será mi forever. No te voy a negar, me gusta tu guille, eso se acaba ya mismo cuando te pillen. Usted si pillen es una tarta sin sello, como tengo calde sin cabello, tus ojos te delatan con tu gafa. Oye, nosotros sabemos que es lo que está pa' tus amigas mías, soy un chorro envidioso. No pases lucha, déjala que mueran locas, lo que está pa' mí no me lo quita ninguno. Es lo que yo creo, no es secreto, yo soy brujo. Conozco tu debilidad, como hace para envolverte. Si no estoy mañana, tal vez, pero algún día voy a tener. Bailoteo, mezcla con fumeteo. Bailoteo, mezcla con fumeteo. Bailoteo, mezcla con fumeteo. Cuéntale, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó. Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó. Que ya no tienes duda pa' tu traición. Te subiste en mis motivos. Que te quedó. Quizás te habrá lo que tú me voy a dar. O que me hagan el juego de la pasión. ¡Aquí me hagan el juego de la pasión! ¡Aquí me hagan el juego de tu error! ¡Aquí me hagan el juego de España! ¡Aquí me hagan el juego de Macal! ¡Oh, Johnny! ¡Oh, Johnny! ¡Puro DJ Nova! ¡Suscríbete! 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 D.J. NOVA ¡Suscríbete! 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 Pasando por tu casa para verte a veces Y noté que no me perteneces Personas como tú no vas pa' el cielo Usted cayó y solo tiró a los suelos Me tiene que mentir pa' que quiera esconderlo Te fue mo' fácil mentir Me siento solo ya que no estás aquí No pensaste como me iba a sentir Ya que amo me disparo yo ni la entendí Te fue mo' fácil mentir Me siento solo ya que no estás aquí Contigo no lucho ya yo me sentí Me rendí Corazón por eso nunca te entendí Chamaquita tu mamá sabe lo que tú andas Ella quiere tú si la de Yolanda Va pidiendo a esos negritos de Wakanda Tú eres bien rebelde a ti nadie te manda Lo de nosotros fue mágico como Cosme y Wanda Cuéntame los secretos que llevan tu falda Que yo soy tu loco tu primera vez Como se mordille yo la enamoré Baby te enamoré Esos ojos yo los quiero ver Mami mira así como me mires Esa manera que tú tienes lindo es convencer Toda la noche te lo quiero hacer Aunque me falles te lo quiero hacer Te convirtí en maniático y cocesiva Que se entere que esa noche ya apagó el hotel Con su tarjeta ya apagó el hotel Es que tú crees en mí mami no fija Tú estás bien buena te ha pasado de linda Es que estás blanquita coja como Belinda Aunque tú no te de a las seis igual se chinga En la cama yo le hice a su nolinda No te de a las seis igual se chinga En la cama yo le hice a mi pared No te de a las seis igual se me lo hice a mi pared No te de a las seis igual se me lo hice a mi pared Y ahora estás al borde de la locura Bien dura bien dura bien chula Perdón ya sé que esa noche quisiera saber si te vas en mi coche Te prometo travesuras al borde de la locura Mami, solamente dime si se tiró a poco. Ahí tengo la nave, vámonos, pichu. Adulia, divanita, cancún. Oye, ¿qué fue? Estate quieto, esperando, ya yo estoy trano. De Foquiñares, va y me doy ya. Como en el contacto, no paro, su roca tumba acabado. Dime cómo te gusta, perderás como quieras. Soy el mejor en la reunidera. El avallarte lo tiene, botando sangre. Que tú quieres que yo haga, si ellos se lamben. Así son las cosas, lírica, mala, mañosa. Meligosa y super maliciosa. Del agua a masa, libra lo dio. Que aquí nadie sabe lo que pago. Que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo, no, no. Déjame tranquilo, que no se me vaya el hilo. Tú eres manilo, manilo. Dale pib abajo, que es la última. La paga el que no venía a mencionarte. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. 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 Tírame pa'que, mano. Yo lo que siento es mazucamba pa' la que se lamba. Pa' que mis pollitos muevan su nalga. Con lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Tírame pa'lante. Tírame pa'lante. Conmigo, para tocarme mi sexy paz. Bailando sexy le doy, a ella le encanta como le hago y le doy. Bailando sexy le doy, a ella le encanta como le hago y le doy. Quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la pizza baile. Quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes lento. Quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la pizza baile. Quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes lento. El verde negro, calde la valla, el de Isi, para las nenas y para las misis. Déjate llevar que llevo el nicho de Boric en Bella. Representando bien duro para las que están en la de ella. Porque nadie se esperaba la clara, combinación perfecta para mis lindas caras. Oye, traigo de todo, vamos a guancos a ver el cobre. Y Andrés nunca se va de todo. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' que se muevan las yales, pa' que se muevan los anormales. Oye, mi hijita linda tiene chiquitito a los ojitos. Si me tiro una guiñada se va conmigo pa' Puerto Rico. Si me levanté hoy con paz en el alma, el día está pa' bellaciarla bajo una palma. Con calma, tropical como la zamba, brasileira. Abajo en tu falda, un pegue sin miedo o nalga, sin preocupaciones, sin tragoja. Acabamos el amor en la espalda, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo. Ahora, ahora, y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo. Mírame, mírame, oh, tú, oh, mátame, que quiero sentirte. Ya llegó tu gancher, me siento tan solo, quiero devorarte la noche toda hora. Oh, 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 oh. Corigua, morena, dominicano, colombiano. Corigua, morena, cubano, mexicano, molomiano. This is what they want, they want reggaeton What, what, they want reggaeton Esto es lo que quieren, toma reggaeton Get, get, toma reggaeton You see, I normally kick my story, my story, I always kick it, get When I boom shorty, I slap culo en this again Soy el chema estrella cuando canto lo que dicen Una nalgada en el mago de desayas So hot you want fire 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 When you roll it, I can't control it And when you throw it, it's hard to catch it And when you shake it, I pray you don't break it And when you drop it, girl, I cannot take it Something about the way you move Sweat is dripping all over you The way you lift the feet, I'm on you Yo mo Yo mo, dale, que tú sabes de eso Deja de caer tu el pez De la ley, güey, como hacer por el expreso Deja de caer tu el pez Dale, pa' que le reviste los sesos Deja de caer tu el pez Pa' los enemigos, plomis, pa' la gana, beso Deja de caer tu el pez Deja de caer tu el pez Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Sabemos que la gente está de mes Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna en la disco te alcanza No, 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 que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna en la disco te alcanza How you feeling? Since itch, I know What did I do, girl? And I knew, and I knew, and I know I still couldn't do you Love like a riddle, yeah Give me that blues, got a riddle Oh, wow, oh Love you so little, yeah Life's pretty sweet, can't be bitch, oh Hey Shanti, ¿qué haces? Dos de la mañana y esta en línea Vamos a ver lo que tú opinas Fumamos y pedimos comida No seas malita Te aclaro que tú eres una perrita Le gusta arriba y me la grita Y aunque sea un youngster A lo tuyo soy un niño inocente Si es amor, pisa en la fuente Y aunque el enemigo me prometa a mí Y aunque el enemigo me prometa a mí Que me quiero andar debajo Mami, no soy presa, es fácil Mi vieja me crió distinto Oh, 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 oh Sé muy bien pa' dónde voy ¿Quién es el cruce en el camino? Y aunque andé en un valle de sombra En los momentos de crisis Allá abajo cuando nadie está Tú te robaste mi alma Cuando mi dick penetró Tú, ah, solo vengo, te vienes Una noche amena Andándote como a ti Te gustas bien duro En cuatro y que suene Un chacal sofisticado Me encantan tus uñas Tus pelos, tu higiene Tú tienes un culo que tienes Loco al nene La actitud la tiene Cuando quieres verme Se poncha, di que te doy queme Y alma exclama Que te aborrecida De estas putas y la fama Harmonía de amor con Juana Dedicándote con un bate de marisa Un bandidaje creció un amor De cosas malas pasan cosas buenas Recuerda mami que la vida enseña Yo me la culie en orillas de la arena Yo la devoraba en una luna llena Ese tiktoker mami no te llena Dile a quien te puso el nombre de Sirena Tú me estás llamando pa' me toquen temas Baby, fuck and that is Baby, do ya Tú eres mi baby gante Enamoraste, te maleante Si me utilizaste más, yo quiero darte Después de esa noche no puedo olvidarte Tú eres mi baby gante Mami, tienes como loca, te maleante Si me utilizaste más, yo quiero darte Después de esta noche no puedo olvidarte Es mi muñequita de la mafia Ella te envidia como Anastasia Ven que vamos adelante a la raza Porque si se rompió una taza Dime que la hace en tu casa Tus ojos dicen que algo pasa Secretos que ocultó la NASA Toma y dime si no me quieres Confiésame si algo pasa Como mami que esto pasó Y en esta situación te marchas Te juro mami que te amo Es que si te pierdo no gano Te pierdo mami, soy tu amor Y soy tu titana y no suelte mi mamá Deweza, brrrr Cariño no pude darte Y sé que tengo que sacarte El sentimiento que va a hacer que tú te mates Siempre tiendo a recordarte Cuando no me respetaste El otro día que con otro te acostaste Y yo te pienso y te pienso Y creo que es el momento De decirte lo que siento Ya no te extraño, no te quiero Nuestro amor fue pasajero Tú no aprovechaste el tiempo Ahora quedaste sola Yo pensaba que tú ibas a mí Pero no me valoras Te entregue mi corazón Con todo el amor Y lo pateaste como bola Yo creo que tú ni sientes En el amor de nuevo lo intentes Pero no fue mi suerte En el infierno si por puto los dos Si una legión en ti yo encontré Traiciones a mi izquierda Por vos que no recuerdas Por las veces que fuimos tres En el infierno si por puto los dos Si una legión en ti yo encontré Traiciones a mi izquierda Por vos que no recuerdas Por las veces que fuimos tres Y me engancho a la cuarenta Música a los los de lenta Los trabajos son trabajos Y aun así yo a ti te tuve en cuenta Ni forma no te digo se ni sienta No aparenta lo que haces Fucking perra todavía me frecuentas Que sientas, que sientas Eso me dijo tu amiga Cuando yo me la comía de a la tenta Yo no soy millenial Eso respeta a los noventa En PTY yo soy el rockstar Este es el sonido de los gangsta Entre putas siempre con mi amigo el karma Si tu quieres llama Tu si pa' que te distraigas Las cuarenta pa' que caigas Por amor ya no decaigas ¿Qué más quieres que te expliques? Si eso solo son rumores No me hables de mujeres Si no quieres que te ignores Vi como demasiada agua marchita las flores Mejor que cambies pa' que esto no se deteriore Voy saliendo pa'l estudio ahorita Y pueda que demore Ando en la mía haciendo music pa' que esto mejore Decida mami de mi mano colabore Tu viviendo trauma y yo puesto Pa' romper todos los escores Todo es celare y celare Yo brazo ¿Para dónde te fuiste? ¿De quién es ella y por qué te siguen? ¿De quién es ella y por qué te siguen? A veces caímos pero lo logramos Y queda un frío si llegamos, llegamos Tamo en el lobby, par de tachas y diez gramos Y si hay show en el sistema la botamos Dice que marca duro como serio ramo Tú no me llames, yo te llamo, te llamo Es que el área está prendido Deja la presión si a tu amiga se lo metido Pura diversión y no estamos buscando líos Los chicos como a los con su pro huevo sobresalido Pura diversión y no estamos buscando líos Pura diversión y no estamos buscando líos Una sola Pura diversión y no estamos buscando líos Que el área está prendido Pura diversión y no estamos buscando líos Quiero vivir chacal heridas Pura diversión y no estamos buscando líos Para la favela Donde están los mafiosos que no son de novela Si el bandido no se celará Y todo el mundo come cuando el homicida se empapela Es party noche y día como el bossa decía No se confía, ni en puta ni en policía Manos de culo aquí tenemos la maestría Tequila pa'l chacal y pa'l y ella sangría Esta vida solo es una De mi marca sola y una sola, eh El que le crees que me regas El que le crees que me regas ¿Y quién le explica cómo recupera a su mujer? ¿Y en dónde esconde tanta maldad? ¿Y quién le explica cómo no dejar a su mujer a la merced? De un fucking gangster ¿Y quién le explica cómo no dejar a su mujer? En mis pantalones, pero no son Levi's Antes no comía bien, ahora como Reebok Big Boss, Big Ross, como D.Y. Las mujeres me dan K.K. como Steve-Eye Okie, en alta pero siempre estamos lowkey Fumando verde como el traje de lowkey Tengo el cuello frío, puedo jugar hockey Termite, alta gama, 50, brown like loco, los tambores El gueto vive de esto y no me guapa Y está supliéndolo como Al Capone Maquinaciones y yo tengo los menores Puro estático, se pusieron la máscara Y se tornaron simpáticos El gueto donde vengo está dramático Desde la esquina de los corazones platico Es que tienes un problema que tú me combinas Tú eres mi droga, baby, tú eres mi cafeína Tienes un problema sexual que te me encochina Todo lo que comienza de una vez tú lo terminas Mi problema fue meterme esa noche en esa cantina Tú representa el gueto, mami, eres adrenalina Te vi, le di a mole, papi, voy pa' la cabina Casi me invito como macula, tú me colgues Como cualquiera Si no yo te tuviera Si una noche tú me dieras, mami, yo te hiciera lo que quieras Sé que tú no eres pa' cualquiera O si no yo te tuviera Si una noche tú me dieras, mami, yo te hago lo que quieras ¡Chao, chao, chao! Ya, chao, chao, chao Ya, chao, chao Demi, the waves never die When you talk about me, I go shine My body no be holding me when you they try On a get shot I wanna be some different guy O si she make a town let me lie What we they live for street, no be lies Baby, you must have she love my style She's a bad time for the shop, this guy 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 Ayo Ey, when you're back here Guess I need a moco moco Ayo Obviance the road, nobody make you happy with it Yo, kill Living pretty killin' them Sinkist the Trinidad Pick up the whole of them Can't want a get in, no I get anything I do Headline news, if I'm waiting I know too That's what I say I do Nothing but the truth When I stop up in the booth No lie, my life no be smartin' I remember last Christmas Santa Claus gave me the glazy with the switch, dog So some people no go see this Christmas Man them a crisis, most of them not even Christians Click bang, body sinking at the quicksand Sea deck full of bomb like Afghanistan And everywhere me kite, cause me know the enemy Them a free, and me know they're not sorry for me People a ball and a skink And we bad and we mean Bloody crime scene, calamity As how we shoot a brain, figure can add a G Make them have a experience, no gravity Tell a pussy we na laugh, fuck we na dead dog Violate people a dead dog Should I keep it in your bed, cause The Taliban's them a make work We na laugh, fuck we na dead dog But in this a way we end us We na shoot people, we end up in a Red Cross No Taliban's like them I don't need no liquor, I'm intoxicated by you You don't need it because I'm so attracted to you I'm falling for you, but I'm falling for somebody too And I wish I can't have to do, but I don't say I feel lost to you Tengo un plan, dime tú si nos vamos Baby por allá, solo tú y yo y nos enredamos Yo no sé qué andaba buscando solo, sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted Tengo a los ojos, le fue de la piel pa que yo fumé Otro que prenda en el jacuzzi Yo me tome a este mood, quiero una como tú Cuando mueve el culo y lo bate, ninguna como tú Corazón, quiero una como tú A ella le gusta verlo y solo hago como tú Conversando con un viejo sabio, me dio un consejo No todos los te amo que salen de labios, son sinceros En el amor no he sido táctico, porque me enamoro muy rápido Me voy a poner un poquito ácido, pum, 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 un poquito Pero dime cuál es el secreto que tiene guardado Que nadie lo ha encontrado Y eso me tiene envadado Pero dime cuál es el secreto que tiene guardado Que nadie lo ha encontrado Y eso me tiene envadado Es que si me piden que te esperes, te espero sentado Tú me tienes en una nube y todavía no he aterrizado Ay, si me besas me desconfí, cu curo Si te engañaron yo te cu cu curo Yo te quiero pa mí lo juro Me tienes mal con SQLO, SQLO Si me besas me desconfí, cu cu curo Si te engañaron yo te cu cu curo Yo te quiero pa mí lo juro Me tienes mal con SQLO, SQLO De tenerte también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Voy, 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 voy Yo alto una chaqueta y gucci pamba Lo mío una Selena que me baila piri pamba Los diamantes los cuelgo como bufón Dímela como Big Mac porque ella me encanta Juro que me encanta la piroa Inteligente pero se hace la boba Contigo vivo la chua adentro y luego boda Y que todo el mundo se joda Si yo llego en Seaways Ya me conozco la ruta Yo sé que te gusta que llegue a las 6 Estar contigo es muy guay Eso es lo que me asusta pero anyway Ya me conozco la ruta Yo sé que te gusta que llegue a las 6 Estar contigo es muy guay Puede que esté mal pero tengo motivo Muerte sin testigos y un daño significativo Por falsos llamándose amigos Supuestos frenes que ahora son objetivos Muertos entre vivos de ellos me cuido Los probos extendidos y cartuchos explosivos Municiones a los huesos relativos Con la mía, ey Oh, 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 oh Es por gusto la máscara si tan discernido Tan engañado por eso ya ni me fío Cerro vivo y solo mato por los, por los míos Yu-Gi-Oh, porque es hora del duelo Di que frenes y te toman el pelo Se gana y se pierde, seca el juego Deja a los que suban que si caen es por su ego Tiene un flow, be libera a los Justin Bieber Ese culito me mata mientras Carlos vive Convocaron para remix puro a altos perfiles Somali, que tú tienes que decirle Ese culito que me mata, me mata yo Me mato yo Hoy que me la juego por ti en el barrio fuck up Barrio fuck up Cuando te veo me da ganas de hacerlo De hacerlo, de hacerlo bueno De blanca siempre perdición del negro Ya tú me gustas bastante A ti te gustan los diamantes Te hago una llamada de infieles Y yo te gustan los diamantes Y yo estoy que me sumo a lo grande Si yo sigo pensándote Mi despecho y mis huellas en una botella Por ella Mis penas me enseñan a no confiar de más Y yo sigo pensándote Te llevo de pastillas luego watch Que son de fucking extrovertida Más de Filipinas, bloques, filas Cristales que también es que la nena no legisla Y enrolo, fumo mucho humo Y de mi mente no saco tu culo Mami dime que me hiciste Dime que me hiciste En Neptuno, Reggae uno a uno Regga Morty tú si bien el desayuno Mami dime que me hiciste Y el llovino con la hora ahí Y el lombo es grande Si me siento enfermo en la calle en mi medicina Vi un verdugo afilando una guillotina Me dijo otra más corre, huye y ruega por tu vida Que el gueto anda de loco Yey yey, el gueto anda de loco Nene, yo que tú ni me equivoco Wow wow, el gueto anda de loco Puro hibwe putti, corazones rotos Tuve que el copia loco Hermano, move, flipa What, stop, u, cinta New, ba, man, killa Viva de impresión Así que el pop y el recopila Los you, el move, del west Tu frica Media, tacha, más tica Tiempo de antes, danza, se pronostica Bip, bip, bip Tuve que el copia Mide pa y un prip Cero snapchap Cero Instagram Bullshit Poco platusi en el piso No hagan que pague el switch Yo no sé, yo me compro un magazine Prenden la TV La pauta me la dan a mí Dejan muchos ojos Ay, baby, nere free Kiki flow ice cream Eso fue DJ Vete tan asco Yo te complasco Son gratis la encana Y somos bien panas De nuevo shotting Bullshopping Pa La Pizza Mi olfato y el olor Del primer polvo Busqué mi nombre en Google ¿Quién se enamora? Coleando Fago Terino La niña es pro Cuando se montan Es que yo mato por otro pack Vendro Ya hace tiempo estoy notando la rareza Soldados se viran si no existen plata en su mesa No es tu culpa ser perra para ti es tu naturaleza Demonios cazando como el tigre va a la presa Otra madre que llora Otra nena que te dan sola Otra muerte por culpa de pistola Antes de matar ya mi chacala de ahora No, yo que papi, cuidado Tú no sabes quién tú tienes a tu lado Dices que el diablo me anda motivado Así como tú, me caigo contigo Ya entendí por qué mejor pocos amigos Y por qué el dinero no es pa' todo el mundo No te confundas si se ríen contigo Son los que te quieren ver caer en lo más profundo Yo siempre rondo el área Por eso es que yo cargo la reglamentaria Por si a veces varía la vida contraria Por si mañana la muerte amanece con rabia Aquí somos puros soldados y morimos en la raya Y al que hay que darle ya ya le damos ya ya Cuando alguien te la firma la mente no falla Y la mente más peligrosa que una metralla Puedes soñar, lo puedes hacer Tú lo puedes lograr, solo tienes que creer Hace falta fallar para a veces crecer Si no me va a matar, me va a fortalecer Si lo puedes soñar, lo puedes hacer Tú lo puedes lograr, solo tienes que creer Hace falta fallar para a veces crecer Si no me va a matar, me va a fortalecer Tantos tiguerajes que me dicen yo eso Impuesto pa' los box, botón con Milwaukee Estoy bajo perfil pero matando como Yoki Caminando esta selva de cemento como Mowgli Ven a Andres en la calle y les comentan que estoy duro Él lo mira y se ríe, les dice maní que obli Eso es obvi, claro que sí obvi El vacilón sigue, el vacilón sigue, vamos pa' la disco a gastar Miley con las vacas llenaditos los carros así calao' Esta noche de nosotros vamos rankeao' De momento no para los guardias, dijeron baja la ventana Abuela marihuana, señor oficial con tu respeto usted la baja No ve que vamos pa' la disco a buscar gata' Tengo licencia, tú no tienes una orden de un juez No nos puedes rebuscar, estamos en ley Estamos chile insucio, a los cuales ya les ganamos Tenemos los culpitos, a la chambón abajo A circuito, las gatas están esperando Esta noche es hasta abajo, papá Dale hasta abajo, vamos a hacer completo al bailoteo Que las gatas perreando, estamos esperando Dale hasta abajo, vámonos a chilejo To' el corillo que la nota esto me la está explotando El G-Tro, el G-Tro Estaban con los cangris cuando vieron esa diabla en la disco Moviendo el chiquito hasta el piso Motivables sin el cuerpo Yo sigo vacilando, la pierna es olvidando Yo rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacilando, la pierna es olvidando Yo sigo vacilando, porque de mi mente yo me estoy sacando Y te te deludo, marcarlo laido Pongale vida a los que vuelan muertos Yo sigo vacilando, yo Ponguea con quien Oye para mi hijo yo que tu Mírala bien que esa gata te hipnotiza Ella te hechiza, cuando la disco pisa se combina el pantalón con la camisa Piña postiza y el cuerno se le enrisa A veces, ella quiere que la bese Ay es que el cuisin se crece Que jodón no le duro, seis veces Mire, yo te lo que le enloquece Que la gata no le duro, que la gata no le duro, que la guay no le duro, que la vena por la gata Que la yo, que la ven, que la guay no le duro, que te me paren que lo que viene es pa' creer Duro Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Y tampoco tu hombre Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lao Te hago cosas que tu nunca, nunca has explorao Por eso tu te sientes bien a fuego a que has mirao Yo te toco al galete, no soy mal acostumbrao Tu cuerpo y tu almillo siempre ha caramerao Tu boca me besa, me estoy bien virao Siéntate que no va pa' mi Oye, el túnel del feo Así que tírate esta paté En vez de uno son tres, de la pez te lo mareé Soy el que tira como la pez De la escuela de Vico y de LDD A ti se te tranco el golo con el co-colo Tus sueños de grandeza, los escoronos negronos Y esos que están culpándonos, ajorándonos Hablando vasofia, marginándonos En vez de serte igual que te canta Podría serte igual que te asalta, saco el trampa Lucho pa' que mi hija nunca pase hambre Por eso tienes que matarme Y no se crea que te boca pa' fuera Que en tu escorriera me pongo necio en la ruñidera Yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso Déjame por no tu y no hagas capo Yo no tengo culpa de tu fracaso, te separo a ustedes pa' que se lo gocen Te cuida con el pirata del caribe Vamos a ver si tu tienes caribe Aquí en la calle el más fuerte sobrevive Entre los grandes mi nombre se escribe Sona, the gangsters Esto si es el mundo real Ma llegaron los players Ya muévelo Sona, the gangsters Todos mis soldados let's ride Por eso ya se pegan Ma muévelo Tonight I want a shawty An a da ti Pick up mi carj Worry round New York City Listen to some supercad Listen to some heady Listen to some cote Run barrington levy Nuthin' like back ina days Early 90's Good boys pa'n train A holy bug of Haiti Lands played me blaze Pa' mi blok Tema see me Dem na' se noten Babilan dem fee easy Tonight I want a shawty An a da ti Pick up mi carj Worry round New York City Listen to some supercad Listen to some meanie, listen to some cussy rung Barrington, Levy Nothing like back in the days, early nineties, good vibes from Trin Puro DJ Nova La noche está pa' un remix, pa' el de mini Una buena congi pero que más te lo tenia Escuchando un poco de Alka, también de la Easy Un par de mujeres pa' matar la bella Crisie Don'ta, ready, el DJ más ready Tire dieje, cuero un poco de Chessie Niedi Ando en el bandidaje, como el voltaje Carita y bambino, pega, pega, está salvaje La noche está pa' un fili Ustedes tienen una buena niña La música por mí, ella es como una del cambio Le llamo el y wifi Un de tres calles, también una de ibi La noche está pa' whipin Puma al creepy, sé que se la cantea La música por ti, sí, 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 sí Es como una návila, sin tu imágenes Impresionante, algo nunca antes visto Una rosa caminaba dentro de la disco Le pregunté si tiene novio pa' ponerme sobre aviso Y me dijo que no tiene compromiso Y tiembla la barra cada vez que ella llega Pero ella me juega la gallinita ciega Pero se tratará mujeres como ella Que tiene su novio pero siempre me lo niega No quiere compromiso Y nadie que le esté diciendo Me dice que solterita se ve mucho más bonita Y que a la disco no se lleva novio No quiere compromiso Y nadie que le esté diciendo Me dice que solterita se ve mucho más bonita Y que a la disco no se lleva novio Si quieres darte a la fuga, llama a tu amiga de confianza y dile que te haga la segunda Que no va muda, muda, muda Vamos a tener una noche de locura Pasar por ti será buena idea Por tu traje que todo se te dé en mi guardera una weapon Negra sabache con la serie limada y que tenga varias H El silencio, tú nomás lo sabes, me un tueño, mami Fantamiado, vamos a mojar, fantamiado Con los vidrios, lo hago más bien, camufla Fantamiado, vamos a mojar, fantamiado Jugando al juego, callao, callao Fantamiado, vamos a mojar, fantamiado Con los vidrios, lo hago más bien, camufla Fantamiado, vamos a mojar, fantamiado Jugando al juego, callao Este menor que usted De Foquillares, By Bedoya Su forma de actuar, me va a ir Puro DJ Nova La tengo en mi soñar Acaricioso Le quiero confesar No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no me interprete mi intención De que no aguanto las ganas Por eso me he venido a decir Que hoy la quiero en mi cama Si no te le importa Yo dímelo De que no aguanto las ganas Dame un chance No me importa que usted sea mayor que yo Oye Te quiero a Dios que tenga mil amores Yo creo en el destino Oye Tú sabes que Dios tiene sus razones El desmayo es que yo Oye Te quiero a Dios que tenga mil amores Yo creo en el destino Oye Tú sabes que Dios tiene sus razones Ahora vamos No te dejes No te bla 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 Suelta la cartera Pa' la cama Con el cha 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 Me mira y me mira Que me pego Pero no sé nada Dime por qué ¿Por qué? Vamos Hace que ella flore la polea Su carro lo julea Y uu Uu Ella se coge la orea Llega maldadico Y por el mundo la luquea Julea Mueve un beso y se apotea Y eso beso Con que se come Mil foquillales Y baby do ya No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no me intervete Mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no está dispuesta ya dímelo Que no aguanto las ganas Yo soy un tigre Oleano mira el caribe Prueba de menudo y de comer Y se sube en el caribe Más que las apariencias no te engañen Y permita que la gente te cisane ¡Azota! Porque te he invertido en mi cariño Y te calles te va a burlar Y yo la gatita me mira a fascinar Y a la vez se pone en media guía Se la falta de la conclar Y yo creo que yo tengo la capacidad Que un joven requiere Si no me sale intermedia El chico sabe que el tiempo lo que hace El tiempo que separe Los niños de los hombres El chico sabe que el tiempo lo que hace El tiempo que separe Calma los colores ¡Azota! Porque te he invertido en mi cariño Y te calles te va a burlar Y yo la gatita me mira a fascinar Y a la vez se pone en media guía Se la falta de la conclar Y yo creo que yo tengo la capacidad Que un joven requiere Si no me sale intermedia Y yo Dame un chance Dale cuarentona Con tu corte que roncona Suena la campana Que ya visito la lona Juguetona Como en la cama me arrincona Que ya tiene 20 pero se parece Suena malandrona Con ese corte que es burlona Tráigame una linda Si baila con la mona Guapetona Y si tu gato te cajona Quítate el grillete Dile que tu te cojona 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 W el sobreviviente Daddy Yankee Jamner Y el gato Rant Má flow Los Héctor el Bambino The fucking Yard is Baby Doja